¿Cómo están amigos? Hoy vamos a hablar de la educación. Todos queremos una mejor educación, maestros mejor capacitados, instalaciones de primer nivel. Claro que queremos tener el sistema educativo de Finlandia y dejar de ser el último lugar en la OCDE en materia educativa. Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana, es gradual. Y claro, el Senado acaba de aprobar la reforma educativa que trae muchos beneficios en el tema de presupuesto, a la construcción de escuelas, en el tema de hacer obligatoria y gratuita la educación inicial y superior, una educación incluyente, no punitiva, etc. Pero eso no va a bastar, se requiere también de tu parte, se requiere del lado de la ciudadanía para sacar adelante la educación en México. Y por eso yo hoy te vengo a dar tres tips para avanzar gobierno y ciudadanía en la educación. El primer tip, pues es el básico, hay que fomentar el estudio desde casa. Primero la tarea, luego el juego. Papás, mamás, hermanos, estar al pendiente de los alumnos, de nuestros hijos, para poder ayudarles con un estudio que sea dinámico, que les guste, pasar de la memorización a la reflexión y pues obviamente que él haya un gusto por el estudio, por la lectura, por la responsabilidad. Dos, no faltar a clase, hay que tener la responsabilidad de que nuestros hijos, nuestros niños atiendan la escuela como se debe, desde temprano, puntuales, bien desayunados y no tener ninguna excusa para que los niños falten a la escuela. Y obviamente fomentarles las actividades extracurriculares, deporte, oratoria o cualquier modelo que sea de estudio y recreación, es básico para que nuestros niños aprendan de manera correcta. Tres, hay que poner nuestros talentos al servicio de los demás. Yo he logrado en ocasiones ser, por ejemplo, maestro y enseñar derecho, finanzas o política. Pero si tú eres bueno en matemáticas, eres bueno en química, ¿por qué no ponerte al servicio de los demás? Enseñar a tus vecinos, amigos, hacer videos en YouTube sobre cualquier materia en la que seas bueno, va a ayudar a que entre todos nos nutramos. En síntesis, tenemos que ser proactivos, tenemos que motivarnos a que todos crezcamos, porque en la medida en que todos crecen, también le va bien al empresario, al país, a los impuestos, a los mexicanos. Cada quien debe poner su granito de arena, porque juntos podemos cambiar a México. Abrazo. Abrazo.